La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz Para quienes se conectan a esta hora con expresionestereo.com, la radio que te acompaña Les recordamos el anuncio que habíamos hecho en Facebook Que hoy tenemos la vida y obra de Alejandra Pizarnik Y siguiendo con los emblemas de la poética de Alejandra Pizarnik Tenemos el quinto, el viento Alejandra Pizarnik se erige en la ardiente enamorada del viento Una exiliada que camina de cara al viento, contra el viento y dentro del viento Se descubre su propia interperie, la entrega a la imagen poética La autora repite en múltiples ocasiones su pasión por el viento sagrado El viento es invisible, inmaterial y poderoso Jacobo Fickman nos diría En las piedras quiere tallarse el viento Son tan buenos amigos mi corazón y el viento Y la misma Alejandra diría Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, boca cocida, párpados cocidos Me olvidé, adentro el viento todo cerrado y el viento adentro Y José Hierro dice El viento no escucha, no escuchan las piedras Pero hay que hablar, comunicar con las piedras, con el viento Un comunicador, ¿cierto? Nelson Un poco complejo, pero sí es muy cierto ¿Qué tal este poema origen? La luz es demasiado grande para mi infancia ¿Pero quién me dará la respuesta jamás usada? Alguna palabra que me ampare del viento Alguna verdad pequeña en que sentarme Y desde la cual vivirme Alguna frase solamente mía Que yo abrace cada noche en la que me reconozca En la que me exista Pero no, mi infancia Solo comprende al viento feroz Que me aventó al frío Cuando campanas muertas me anunciaron Solo una melodía vieja Algo con niños de oro Con alas de piel verde Caliente, sabio como el mar Que tirita desde mi sangre Que renueva mi cansancio De otras edades Solo la decisión de ser dios hasta el llanto La poeta sospecha que en el bosque Ella es castigada por el señor de esos dominios Es peregrina en un país que duerme al viento Al viento No lo escuchéis, dice la poeta La poeta tiene la intuición De que si el viento gana Ella estará perdida para siempre Por eso, porque se está enfrentando A un viento que posee garras A un viento que va contra su propia creación Un viento que no le permite encontrar el camino de vuelta Háblenos, Carlos, de los diarios de Alejandra Bueno, ella desde muy niña Escribía a escondidas de sus padres Y en esos diarios En el mundo veré una señal Algo con que seguir Nostalgia pura En estado de pureza premiante El viento feroz La cueva de arpías Que me remite A mi llamado De cada día Algunas personas dicen Que Alejandra Pizarri Era una elegida para la poesía Y la misma hermana dice No, fue trabajo Trabajo Oficio de puro poeta Oficio todos los días Dedicada y dedicada Lea, escriba Mejore Investigue No es una cuestión de elección De ser un poeta Es un trabajo Es un oficio que se hace día a día Sí, ahí está la disertación De que el poeta nace O se hace Entonces A mí me cuesta mucho trabajo La verdad Parece ser que son ambas Como que son juntas Esa labor de escribir Me cuesta Como dicen Un 1% de inspiración Y un 99% de transpiración El viento cuando es tan fuerte No permite respirar Como diría la propia Alejandra Pizarnik De repente poseída Por un funesto presentimiento De un viento negro Que me impide respirar Pero es también crear sin aire Es posible crear Cuando existe un punto Entre la vida y la muerte Comillas Has golpeado al viento Con tus propios huesos Cierra comillas Es ese juego de huir Ese juego de dejarse alcanzar De crear y de morir Es el aire acompañado por la lluvia Quien le castiga en el ser Por eso el viento se convierte En el gran lastimador En el verdugo Aquí dice este pequeño poema El viento me había comido Parte de la cara y las manos Me llamaban ángel harapiento Yo esperaba La viajera va por el viento De las palabras A través del bosque En busca del jardín de la infancia Alejandra Pizarnik Que ha confiado al viento Su deseo de ser Se ampara en la palabra Adentro del viento Respiro palabras de vida Asistimos a la tragedia Del viento en el corazón Y el sexto emblema Carlos Háblenos un poquito de él Es la noche Esa fue una etapa Muy difícil para pisarle Que con su máquina De escribir Olimpia Intentaba plasmar Todo lo que le abrumaba En esas eternas noches De escritura Que parecían no tener fin Citando a Kafka En una entrevista Ella misma reflexionó Comillas Entre otras cosas Escribo para que no suceda Lo que temo Para que lo que me hiere no sea Para alejar al mal Cierra comillas Todas sus pesadillas Y sus miedos más profundos Afloraron En su último tiempo Alejandra Estaba interesada En la obscenidad Lo que había mencionado Usted en los diarios Los diarios Yo no podía seguirla En su delirio Y la dejé de ver Y la dejé de ver unos dos años O un año y medio Antes de su muerte Contó su amigo Escritor Edgardo Kosarinsky En la noche En la noche a tu lado En la noche a tu lado Comillas Las palabras son claves Son llaves El deseo de morir Es rey Que tu cuerpo Sea siempre un amado espacio De revoluciones Expresó Alejandra Se alivió Y dejó de pensar Dio fin A sus tormentos Vivió una vida intensa Oscura a su manera Insostenible también Este seconal Es que Una pastilla para dormir O algo así Estimulante No estimulante Y tranquilizante La noche puede ser interpretada Como nada Improductiva Carente de significación Si lo miramos Como oscuridad Como madre De lo negativo Y lo monstruoso O en un sentido De afirmación Sobre aquello Que reside en nosotros Y nos abraza Y nos llena De creación Parece que En Alejandra Es el sentido De la creación Por eso pasa Las noches De su vida Buscando lenguajes Buscando en los libros La luz De otros pensamientos Inclusive se dice Que jugaba Decía su hermana Miriam Que jugaba Con tarjetas Con palabras Para tratar De organizar Las palabras Claro Pues esto De la poesía Yo he notado Lo va metiendo A uno Hablábamos Que eso es como El mundo de la droga Eso es muy difícil Salir de ahí Yo si no he podido Hasta altas horas ¿No? Hasta la madrugada Hasta cuando lo vence El sueño Hasta la una de la mañana De ahí para allá Ya no puedo más Dedicarme a escribir Entonces Los ausentes Soplan Y la noche La noche es densa Diría la poeta La noche La noche tiene El color De los párpados Del muerto Toda la noche Hago la noche No hace el amor Sino la noche Aquí la poeta Muestra una noche Que acompaña Como un ser Que la hace feliz Toda la noche Escribo Palabra por palabra Yo escribo La noche Era como su amante La noche La noche Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas, tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada, tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos, pero la noche ha de reconocer la miseria que bebe de nuestra sangre, de nuestras ideas, ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndola llena de intereses, de desencuentros, pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira, y grita que algo se fue para siempre, alguna vez volveremos a ser. Víctor Hugo, Víctor Gustavo Sonana dice que en este poema se sintetiza el sentido real de la noche en la poética pisarquiniana, una noche que cobija y asiste a la poeta, pero que también se instala en el centro de su ser, se centra en la desnudez del yo, se entra en la noche cripta, como en la bóveda, que llega a adquirir la forma de un grito, de lo un aullido. Es cuando se mimetiza dentro de la noche y hace que el lenguaje de la noche y ella misma sean uno solo, pareciera. Para un artista con depresiones cíclicas desde su juventud que usa una fuerte medicación, la atmósfera nocturna propicia la aparición de sus terrores, entre ellos el poderoso miedo a la muerte. El recorrido se inicia con la última inocencia. El poema Noche tiene un epígrafe casi a un modo de pregunta de Nerval, ¿qué existe todavía entre el yo y la constante felicidad? Tal vez diríamos, Carlos, la noche. Y ahora Noche, un poema que va a ser sombrío ya de por sí. Tal vez esta noche no es noche, debe ser un solo rendo o lo otro o cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pase hacia su perro. Miraría a la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cáncer vero del alma. Deja, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche, aún quedan en sueños rezagados. Hay tantos libros y tantas luces y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. ¿Cuál es el espacio que identifica la noche? Podríamos hacer esa pregunta en esta poética de Alejandra. ¿Cuál es ese espacio que identifica la noche? Y esa respuesta nos la da Carlos aquí, Carlos Camilo Torres. En la creación la noche semeja al caos y la oscuridad, ¿cierto, Carlos? Para mí es una imagen donde se descubre la verdadera naturaleza de la realidad. Corresponde a los poetas y a los artistas dar a conocer la esencia trágica o diferente de la noche. De la noche del mundo o de cada mundo individual en particular, cada persona al fin y al cabo es un mundo. La noche marca la oposición entre lo finito y lo infinito. Y hablando ya del séptimo emblema o séptimo elemento en la poética de Alejandra Pizarnik, llegamos al espejo. Ese sí que me gusta a mí, el espejo. Empecemos por unas palabras del poeta nadadista Gonzalo Arango. El espejo no me refleja, me culpa. Carlos, ¿tiene alguna referencia en su libro sobre la poética del espejo? Al filo del espejo, rostro de amor y de amor. ¿Será que sí es capaz así de memoria algo? Sí, cuando salí al filo del espejo descubro líneas del tiempo. O sea, ahí me estaba culpando el espejo. Cuando se mira después de pasar mucho tiempo en el hospital. Mucho tiempo de salir del coma. Sí, al filo del espejo descubro líneas del tiempo. Sordidos ojos, huesos cansados, las sílabas han murado los labios. Regreso enajenado, atrapado en la ruleta del espacio. Entonces a mí ese juego del espejo me encanta. Y pues que Alejandra Pizarnik lo tenga, para mí es algo maravilloso. Tengo que empezar a meterme ahí, a ver qué descubro. Jorge Luis Borges, en uno de sus más extensos relatos, Thlón, Uckbar Orbis Tertius, habla de los espejos y de la cópula en los seres humanos. Y dice que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de hombres. Claro, y si se cuadra uno frente a un espejo, le pone un espejo, aumenta al doble. Al doble. Al doble, sí. Entonces... ¿Y qué piensa ahí de los espejos? Pues para mí la poesía es un espejo que se hace más hermoso a medida que está más distorsionado. Es un espejo porque sale de lo que hay dentro y se refleja en las palabras. Y aquí viendo una frase de Antonio Porchia, él fue amigo de Alejandra Pizarnik en un momento de su vida después de que regresó del segundo viaje de Francia, conoció a Antonio Porchia. Y a Alejandra le gustó muchísimo el trabajo de Antonio, porque como en este caso siempre trabaja frases pequeñas como le gustaba a Alejandra. Los poemas eran cortos. Aquí, por ejemplo, nos dice Antonio, casi siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Y este de Cortázar, que seguramente se lo dijo a ella, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Hermoso, ¿no? Hermoso, de Julio Cortázar. Y lo más seguro es que era para ella. Y Bertolt Brecht nos dice, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Juan Luis Vives, ¿qué? Y este último de Jonathan Sweet. La sátira es una suerte de espejo en el que los que observan generalmente descubren los rostros de todos, menos el propio. Principal razón por la que es bien recibida en el mundo y por la que tampoco se ofenden ante ella. Jonathan Sweet. Jonathan Sweet. En Alejandra, los espejos remite a la teoría de los arquetipos platónicos. El espejo en Alejandra alude a la extracción de la escritura y al estrecho vínculo que ésta mantiene con la otredad, es decir, la condición de ser otro. Como hablaba Borges siempre, el otro yo. La poeta dice, he tenido muchos amores. Dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Y en el caso de ella no era narcisismo, porque no se aceptaba. Ella más bien como que se odiaba en el fondo. Era, encontraba como imágenes apropiadas para su poética. Está claro que en el espejo en el que se miraba Alejandra Pizarni ve su verdadero yo. Por lo menos a ese yo poético, especialmente en los procesos de creación. Su poesía se transforma en diálogo con esa presencia cautivadora y perpetua. Es el espejo de las palabras. En ese espejo la autora se vuelve imagen. Pero cuando éstas ya no logran contenerla, sino que la devoran, la poeta avanza a ciegas. En su árbol de Diana, el poema 22 dice, En la noche, un espejo para la pequeña muerta. Un espejo de cenizas. Duro, duro, duro. El espejo es una forma de encontrar respuestas. Y de encontrar la muerte. Y en su poema 14 se define la situación de la poeta y el espejo. En Alejandra hay dos, una que es débil y una fuerte que quiere devorar a la débil. El poema 14 dice, El poema que no me digo, el que no merezco, Miedo de ser dos, camino del espejo, Alguien en mí dormido me come y me bebe. Alfonso Reyes en su ensayo sobre la experiencia literaria dice, El hombre es el hombre y el espejo. Y es que el hombre no camina solo. Notice Alfonso Reyes. Hablábamos como la pantalla de este televisor que tengo enfrente. Es una pantalla mágica. El espejo también es una placa mágica. Mágica. Que habíamos dicho que simplemente es un vidrio pintado con nitrato de plata. Por eso hay alguna frase que dice que cuando uno mira un vidrio transparente ve a los demás, pero cuando le pone un poquito de plata por detrás se ve solo. Se ve uno mismo. Se enfrenta a su... ¿Y qué diría Carlos si nosotros agregamos un último símbolo aquí entre este análisis de Alejandra Pizarri? ¿Qué sería la muerte? Ah, la muerte, claro. Es que la vida de Alejandra Pizarri fue muy difícil por el desarraigo inicialmente, habíamos dicho. O sea, es como una especie de resumen. La infancia. La infancia, el desarraigo, el jardín, el bosque. La viajera. La viajera. El viento. Y la noche. Y el último que usted... Y el espejo. El espejo. Y la muerte porque como me había anotado anteriormente, aquí tengo la frase que usted decía. Una equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de huesos y avanza por el alambre con los ojos cerrados, esperando tal vez la muerte, ¿no? Claro, la estaba... es quiere decir que ella estaba a toda hora buscando la muerte. Es más, la amaba, la añoraba. No le tenía miedo. No le tenía miedo, la buscaba. Y ella estaba preguntándose a cada momento era, ¿cuándo voy a tener el valor de hacerlo? De hacerlo. Para irme con ella, sí. Y aquí Julio Cortázar también nos muestra que es cierto lo que decimos. Esta poetisa, ávida por el naufragio, enamorada de su muerte, amante del dolor y del sufrimiento. Esta poetisa sutil y delicada, Julio Cortázar. Sí, entonces ya vemos que ella anhelaba eso. El 90% de las mujeres que buscan el suicidio lo hacen a través de medicamentos, de pastillas, de venenos. Y los hombres ya corren más riesgos. El hombre no utiliza por lo regular ese tipo de suicidio. Se lanzan desde sitios altos. Aquí hay una frase que definitivamente cierra este símbolo. No más fila para morir, arremete viajera. Pero hay otro símbolo en Pizarni, Carlos, que no lo hemos tocado y es el manicomio. Ella estuvo mucho en los hospitales psiquiátricos. Inclusive, sí. Ese es otro paso duro para ella. Y inclusive se habla de que alguna vez envió una carta, tal vez, no sé si a Julio Cortázar o en su diario o algún otro amigo donde decía, Soy la única intelectual entre tantos locos. Sí, ese paso fue duro para ella. Y allá la medicaban. Yo le traigo este libro, este libro que se llama Poiesis Hispanoamericana, fue donde me publicaron el primer poema de una antología en el Perú, editorial Río Negro. Lo voy a leer porque, pues, es parte de la historia de uno. No, no, no tiene nada que ver, es donde me publicaron el primer poema. Pero está seguro que ahí no hay ningún espejo. No, no, no. De la infancia no hay nada. Más bien, como para cambiar de tema aquí, más bien como de amor. Ah, bueno. Se llama Pequeñas Copas. La página que nombra tus vocales prepara la copa con imanes rosa. Cambia los pecados en la despedida de las sombras, cambia la rosa. Las palabras húmedas en la savia de los nombres hilan las bocas y los tiempos. Las palabras vacías gastadas por las móviles copas en el rastro de las aguas y las lenguas amadas. La realidad gravita en sílabas sonoras por la estación ligera de los cuerpos. Caen en la línea oculta de la historia, repasando la redondez embriagada de las horas. Hoja tras hoja, la noche es rosa vacía y notas completas. Cubren espejos flacos y anónimos espacios. Los besos muestran borrosos tactos hasta saquear su desnudez completa. Bueno, escuchando, sí, hay muchas similitudes en todos los poetas, en los temas que utilizan. Y no lo hacía por mí, sino que se lo traía para obsequiárselo. Gracias, Carlos. Muy amable, vamos a mirar. Y le cuento que, ojeándolo desde lejos, yo dije, ese poiesis hispanoamericana tiene una presentación muy bonita. Para los oyentes es una luna llena, editado por Río Negro, selección de poesía contemporánea. Y en este libro, donde están otros poetas, aparece mi compañero de mesa de trabajo, Carlos Camilo Torres. Es el primer poema que me publican. Entonces yo le había prometido ese libro y ahí lo encontré y se lo traje. Y por eso lo leí. De voto es el camino real de la poesía. A propósito, el día 13 tenemos un taller de expresión corporal, ¿no, Carlos? Después de los performance que hicimos en el Teatro Villamayor y en el Centro de Desarrollo Juvenil del Restrepo, con unos niños y nos presentamos, les regalamos libros. Los hijos de los mercaderes de la Plaza del Restrepo. Sí. Haber ganado el dispensario de literatura en la localidad 15, en la Antonio Nariño. Y vamos traslegando, vamos haciendo camino y cada sábado les vamos a ir trayendo nuevos poetas, invitados al programa, como hicimos el año pasado. Hay una fila ya como de 6, 7 invitados que iremos trayendo paulatinamente. Bueno, ya para finalizar vamos a escuchar. Es muy difícil tener la voz de los autores. Es complicado. Conversábamos de que las voces de los grandes escritores no son las voces más hermosas ni más bonitas. Pero le dan la intención. Pero le dan la intencionalidad al poema. Y queremos que nuestros oyentes escuchen la voz de Alejandra Pizzarni, el único poema que quedó grabado en su propia voz. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glándulo inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad llega en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Estos muertos son niños, señalando las voces de los grandes escritores no son las voces. ¿Qué dice Carlos de este poema? Bueno, es una voz profunda y ella desde niña siempre se sintió una anciana. Por momentos se oye la voz de una anciana. Pero es profunda la voz, como nacida del vientre. Sí, me pareció que sí. A mí me parece que ese hombre del que ella habla, con el glándulo inflado de tinta, parece ser que es la literatura como un hombre, que la penetra, como que le hace el amor casi. No sería Julio Cortázar, ¿no? No, pues no lleguemos hasta esos límites tampoco, Carlos, ¿no? Pero sí, parece que es la literatura que la llena tanto, que la convierte... Le rebasa las venas. Convierte ella misma la literatura en un hombre. Bueno, entonces, Carlos... Nos despedimos por esta semana. Les dejamos con esa inquietud de Alejandra Pizarni, esa poética. Y les estaremos avisando a través de Facebook de nuestro nuevo invitado, nuestro nuevo programa para el próximo sábado. Hacemos una breve pausa y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. Gracias.